Para poder mandar un beso a mi tribuna virtual, que los amo y están todos... No sé si es bueno o es malo, pero antes de que cantes, Lizardo, también tenemos una sorpresa para vos de alguien que te quiere mucho. Es una amiga tuya y te dice lo siguiente. A ver... Hola, amigo. Bueno, estoy muy, muy nerviosa por vos. Muy, muy ansiosa por escucharte cantar. Sé que la vas a romper. Estate tranquilo, disfrútalo mucho. Mucha, mucha, mucha mierda. Qué alegría enorme que estés ahí. Ojalá que lo puedas disfrutar, más allá de los nervios. Y acá estamos acompañándote y tirándote toda la mejor, mejor energía. Te amo con todo mi corazón, te extraño con locura y toda la mierda, rompela. Un beso enorme para Lu también, rompala a los dos. Un beso grande para Celita Torre. Que le entusiasma. Porque ella es la que más se bancó que yo cante con ella. Y me viene escuchando hace rato, porque es mi amiga. Entonces venimos cantando hace rato. Es amiga amiga. Sí, es amiga amiga. La quiero mucho y nada. Te emocionó un poco lo que te dijo. ¿Por qué? Sí, me emocionó porque me pasa algo en la cuarentena que estoy solo en mi casa. Entonces ver a mis amigos, ver a la tribuna, ver a los chicos, conocer a...